¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien ¿Habéis visto a Daemon? Estoy buscándolo No lo he visto desde anoche A lo mejor se ha ido a cazar ¿A cazar? Me habría dicho que se va a cazar ¿Te ha pasado algo? No No Bueno, ya volverá Si necesitas ayuda avísame a Vale Vale Pero es muy raro que se haya ido sin avisar Voy a seguir buscándolo Hasta luego Adiós Que raro, no lo han visto Igual está en clase de pociones Oh ¿Gael? Ah, ¿qué? ¿Qué haces ahí? Estaba investigando en la biblioteca ¿Has visto a Daemon? Ah, creo que la última vez lo vi Al irse del colegio Debe estar cazando Debe estar cazando Mi hermano no estaría cazando sin avisarme, tonto Eso no lo sea Perdón, te he llamado tonto Es que estoy un poco enfadada ¿Has visto al director o al menos? No, estaba aquí investigando y ya está Quería avanzar un poco Pero... ¿Qué exactamente crees que te ha pasado por no? Sabes que esos libros están prohibidos, ¿verdad? Si te ve el director te puede castigar Ya, pero tengo cuidado Cuidado estando en la sala de profesores Sé en qué momento vienen aquí y cuándo no Ah Bueno A veces A veces Bueno, voy a seguir buscando Igual está en clase Pues hasta el... Ah, ¿a dónde vas? No sé, solo... ¿Te he acompañado? Ah, vale Así tengo con quien hablar ¡Oh, Pissi! ¡Luna! ¡Hola! ¿Qué has hecho? ¿Yune? Yo... ¿Puedo escucharlo? Fue a alejarme, si queréis Él estuvo también, ¿verdad? Sí, estuvo No sabes ni de lo que estoy hablando Ah, no sé Siempre está cerca No es que estés tal que ni nada Habéis invocado a alguien Ah No sé de qué hablas Hasta luego ¡Luna! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo que habéis hecho ha sido malo ¿Por qué es malo? Porque... Habéis desequilibr... Habéis des... ¡Ah! Desequilibrado la balanza ¿Qué balanza? Y ahora... El rey del ajedrez Puede traer las piezas antiguas ¿Eh? A la vida ¿Eso significa que puede resucitar a los caídos? Sí Vaya Entre el genio y eso Estamos perdidos ¡El genio! ¡Ah! Sí, el genio Que... Que deje... ¡Oh! ¡Hola! Tenemos clase Ah, clases Es... ¿Es verdad? Sí, con una sirena Nunca he visto la sirena ¿Cómo es una sirena? Pues tienen cola Ya, imagino Pensaba que tenía aletas Pues también tienen aletas Si no, no es como se molen También, no sé por qué he dicho eso Quiere decir alas, pero bueno ¿Alas? ¿Tienen alas de sirena? ¡Pixi! Ah, no... No tienen ¿No tienen alas? No tienen Bueno, vamos Ah, sí Pero, Pixi ¿Qué pasa? No podemos contarle esto A mis padres Si no me echarían Si tú sabes Ya sabes De mucho Bueno Voy a clase Todo se arreglará Oh, vale Yo... Yo me voy con el consejo ¿Vale? Que me están llamando ¿El consejo de las siestas? Ah, no ese consejo Ah Bueno, me voy Ya Hasta lo... Ah Pues nada Qué rápido Sí, es mi familiar Me protege de los malos Ah, la idea ¿Quiénes son los malos aquí? Los malos aquí Pues... Pues los del ajedrez Pues es lo que apareció la otra vez El tío es el blanco Que te fuiste subyendo Cobarde Eres un cobarde Bueno La clase de las sirenas es por allá Sí, sí Yo ya estoy Hola Hola ¿Has encontrado a tu hermano? No Igual está en clase de... Con la sirena Igual se ha enterado Espero que esté abajo Hay que ir nadando No me gusta el agua Pero bueno ¿A ti te gusta el agua? Bueno Realmente A las plantas le gustan Y la verdad es que Están muy buenas Bueno Vamos abajo Ay Menos mal que no me puedo morir ahogada Realmente uno se acostumbra a nadar por aquí Ay Empiezan a sentirme mal Buenas, queridos alumnos Tomen asiento Hola ¿Qué? ¿Qué más cerca aquí? ¿Estás bien, no? ¿Le está dando un ataque? Luna, ¿necesitas sangre? ¿Estás bien? No, no Está bien Ha dado un ataque No, no, no Estoy bien ¿Estás bien? Sí Sí Estoy bien Vale Me presento Bienvenidos aquí A la clase Soy Daria Y soy la profesora De criaturas mágicas Quería comunicaros Antes de empezar la clase Que por motivos De una desaparición de un alumno El director ha tenido que abandonar ¿Alumno? ¿Se puede saber qué alumno ha sido? ¿Alumno? Es Demo ¿Qué? Lo siento No quería Sí No No, no, no Mi hermano está bien Perdóname, ¿vale? No Mi hermano Calma, seguro que está bien ¿Qué? No, no, no Seguro que todo está bien No te preocupes No pasa nada El profesor Mi hermano No ¿Qué? ¿Qué director? ¿El profesor? ¿Dónde está? Han ido a buscarlo Pronto lo encontrarán Así que todo está Tranquilos Tranquilos Luna ¿Qué? Estoy yo para ayudarte, ¿vale? No, mi hermanito Tenemos que encontrarlo Mi hermanito Tranquila Va a estar bien Que no está bien, mi hermanito Que ¿Cómo ha podido desoparar? Seguramente estará peleando ahí Va a estar bien, Luna Te lo aseguro Lo conozco Más o menos bien No me abandonaría Siempre me cuido Y sabe que si su sangre Voy a morir ¿Cómo va a desaparecer Sin más? Me han secuestrado Bueno, seguro Luna Luna, por favor Tranquilízate Tranquila Vamos a tu estación Anda Sí, creo que será Lo van a encontrar Podéis iros Hoy os dejo el día libre Podéis descansar Iros de vuestra habitación Luna, ven Y ayudar a Luna, por favor Vale Ven Luna, venga Pero, pero mi hermanito Por mano va a estar Aparecerá Jodido, el agua Agua fea Creo que me ha entrado la nariz Tengo que encontrar a mi hermano Está en peligro Él no me abandonaría Luna, Luna, tranquila Ha ido el director a buscarlo Todo va a estar bien, ¿vale? Primero antes de hacer planes Vamos a tu estación Y tranquilízate Si necesitas sangre Yo te puedo ayudar Tengo ¿Tienes qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Tienes sangre? No tengo sangre En plan No puedo morder a alguien Solo he mordido a Damon No puedo No quiero Me niego a beber sangre Luna, tranquila ¿Puedes? A ver Tenemos todos sangre Bueno Él no creo que no Porque es muy Me daría No, no he dicho nada No, no, no dije nada Espera Podemos hablar a Sol Un momento A Sol es ahora mismo no Venga Luna Hacia tu habitación Que haces cualquier locura Pero Pero no No te acerques a ella Quiero decirle una cosa ¿No? Casi la matas Luna para tu habitación Ya Luna Tu hermano no querría Que estuvieses con él Pero yo sí Va sobre eso precisamente Cállate Escucha Luna Aunque no Me caiga bien Por todo lo que has hecho Me gustaría ayudarte A encontrar Ya ha pasado el minuto Venga Luna Para tu habitación Tus ojos Son tan bonitos Luna Sufre Pero es buena persona Es guapísimo Casi te mata Pero bueno Ok Ahí estamos Te intento matar Luna Te intento matar Los árboles Estaban agitados Eso se llama Las plantas Estaban llorando Te querían matar A ver Voy a cerrar Para que no entre Esto Vale ¿Y ahora qué hacemos? Yo hacer los deberes No, no Tengo que irme A buscar A ninguno Estén los ¡Lona! 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 ¡Lona!